Hay un dicho que dice en una canción Salud, dinero y amor Las tres cosas más importantes, etc. Y ponen muy acertadamente La salud primero Que el dinero y el amor Porque sin salud Es difícil conseguir el dinero Y posiblemente Tampoco se consiga mucho amor Depende del estado de salud Pero la salud Y todos los conocimientos Acerca de la salud Y esas cosas Han mejorado muchísimo Y en el año que terminó Y para el año que está iniciándose Tenemos muy buenas noticias de salud ¿Y quién la tiene? El doctor José Cisneros Médico especialista en bioingeniería PHD, etc. Bienvenido, feliz año Y esta es nuestra primera grabación de este año Con buenas noticias Así es, Napoleón Muy buenas noticias Primero que todo Feliz año para ti Para todos los que te siguen En tu canal de YouTube En tu existoso canal de YouTube A todos les deseo Un próspero y venturoso año nuevo Lleno de salud Y hablando entonces de salud El año 2023 que acaba de terminar Fue un año emblemático Y un año emblemático Porque se inicia una nueva etapa En la medicina Tanto en el diagnóstico de las enfermedades Como en el tratamiento Y en la misma visión Que las enfermedades Tienen Y uno de los más importantes Es que Se introducen Dos nuevas tecnologías Tú sabes que la salud Depende de tres cosas Fundamentalmente De la genética de la gente Segundo de los hábitos de vida De cómo tú vives De qué comes De cómo vives De con quién vives Todas esas cosas son importantes Y van a determinar mucho Tus riesgos de salud De perder la salud Y el tercero es La tecnología ¿Verdad? Hoy por hoy hemos logrado Prolongar la vida Y mantener a la gente saludable Porque tenemos Nuevas tecnologías Nuevas modernas tecnologías Que incluyen Las tecnologías químicas De farmacia Tenemos nuevos medicamentos Eso es tecnológico Tenemos nuevas vacunas Tenemos nuevos equipos Para detectar las enfermedades Tenemos nuevos procedimientos quirúrgicos Entonces todo eso reúne Pues Una convergencia De Sabemos más ahora Cuáles son esos hábitos de vida Que son peligrosos Y cuáles son los hábitos de vida Que debemos tener Para prolongar nuestra vida Y sentirnos sanos Tenemos una serie de recursos En caso de que usted se enferme ¿Verdad? Y tenemos entonces también Una mejor comprensión Del fenómeno De la fenomenología De la salud Ahora dentro de esas dos tecnologías Tenemos dos tecnologías Que son inéditas No las teníamos antes La primera Es la tecnología Para tratar el cáncer Que es el principal asesino Como enfermedad Atal Es la primera causa de muerte En muchos países Y en estos casos Se está introduciendo Un nuevo recurso En el tratamiento del cáncer Que es la inmunoterapia Hasta hace pocos años La mayoría del tratamiento del cáncer Era quirúrgico Era con químicos Que lo llamamos quimioterapia Y con radiaciones Esas eran las tres Radioterapia Quimioterapia Y cirugía Ahora hemos añadido Una cuarta Que es la inmunoterapia Y en particular Una nueva Que se introdujo El año pasado Que es la El UCART Es el CAR Es una tecnología En la cual Tú reprogramas Los linfocitos Él se llama El CAR-T C-A-R-T T De linfocitos T Y esta tecnología Permite Tomar Los glóbulos blancos Que son Uno de los glóbulos De los tipos De los glóbulos blancos Son los linfocitos Reprogramarlos Genéticamente Con las instrucciones Específicas En la polígona Para ir detrás De las células Del tumor Sin tocar Las células Y los resultados Han sido Extraordinarios Los resultados Han sido Extraordinarios Es costosísima Todavía no está Al alcance De todo el mundo No es para Todos los cánceres Pero es el comienzo De una nueva Avenida De tratamiento Que antes no se tenía La segunda tecnología Que ha sido Extraordinaria Y que le ha valido A dos mujeres Dos mujeres Médicos El premio Nobel De medicina Hace varios años Es la tecnología De CRISPR Que es una tecnología En la cual Tú puedes Con unos recursos Bioquímicos Controlar Y segmentar Ciertos Partes De la cadena De ADN Y luego Reemplazarla Por otra Es decir Es la visión Bioquímica Del cut and paste Es decir Cortan Los genes Que están dañados Y ponen los genes Reparas El DNA De las personas Como te dije Eso se descubrió Hace varios años Le valió el premio Novena De estas doctoras Pero ahora Ya el FDA Autorizó La primera La primer medicamento Basado en esa tecnología CRISPR Y es un tratamiento Para aquellas personas Que genéticamente Nacen Con lo que se llama La anemia De células Falsiformes O la anemia De panocítica Que es un defecto En la hemoglobina Que hace que Estos glóbulos De estas personas Sean muy frágiles Y se destruyen Con mucha facilidad Y por supuesto Nadie puede vivir Cómodamente Toda una vida Con un error De ese tipo Donde tus glóbulos Viven destruyéndose Viven tapándose Y produciendo Grandes dolores Y grandes problemas En diferentes órganos De tal manera Pues que Esto ya está disponible De nuevo Es algo costoso Pero Todo Cambio tecnológico Al principio Cuesta un dinero Acuérdate Cuanto costaban Las computadoras Al principio Y ahorita Compraron una computadora Por 200 dólares O sea que Realmente Esto a la larga Va a ser Importantísimo No sé si tienes Otra pregunta No es interesante Es más Dicen que En cuestión De una década Y tal vez menos Ya la gente No va a morir No sé Ah bueno Esa es otra Va a ser algo Morridísimo Vivir para siempre Imagínate tú Lo que es Tener un Un bravo Por 300 años Eso va a ser Por favor Yo espero Que cuando tú Llegas a 100 Cambian la programación Pero una cosa Es cierto De que El humano Mira Hablando en serio Hasta qué punto Es cierto Eso de que Ya la gente No va a morir Y eso es dentro De muy poco Bueno Bueno Mira Napoleón El doctor Sinclair Que es un Investigador De Harvard Tiene muchos años Trabajando en esto Y al principio Se reían mucho De él De que él Estaba buscando Literalmente Y científicamente Entre las razones Por las cuales La gente Envejece Que siempre Se ha considerado Un proceso Natural Gente Envejece Porque Las células Están programadas Para durar 100 años Y hasta Los 100 años Y te acabó El tique Y ya es hora De que te vayas Para que le des paso A otro Que acaba de nacer Ese ha sido El proceso natural En todas las especies Eso no es nada más De nosotros Pero él se preguntaba Si ese proceso Se podía detener E incluso revertir Y cómo hacerlo Y si a lo mejor Él empezó Con una hipótesis Un poco diferente ¿Será que El envejecimiento De la célula No es realmente Un proceso natural Sino una enfermedad Que la vejez Es una enfermedad Y si la vejez Es una enfermedad Fíjate las implicaciones Tiene una causa Y puede tener Un tratamiento Entonces Él ha estado Trabajando muchísimo En otras especies En ratones Y en gusanos Y en una serie de cosas A ver si él puede Detener el proceso De envejecimiento De estos organismos E incluso revertirlo Y adivina qué Napoleón Lo ha logrado Lo ha logrado En laboratorios Él ha logrado No solamente Evitar O prolongar La vida De ratones Sino Revertir Ratones Que ya habían Envejecido Y hacerlos Más jóvenes Y vigorosos Y entonces Él ha establecido Una serie De criterios Que están En sus diferentes Publicaciones Que involucran Hay muchas cosas Que las cuales Que las cuales No podemos actuar Y probablemente Por mucho tiempo No tendremos Químicos Que puedan Atender Esas cosas Pero definitivamente El factor Típico Clásico De la De la posibilidad De prolongar En la vida Son dos Y los hemos Conocido Toda la vida Toda la vida Que comemos Y que tanto ejercicio Hacemos Eso es todo Por ahora Eso es todo No hay otra pastillita Que logre Darte Dos, tres, cuatro años Más de vida No Son solamente Dos Ejercicio diario Moderado Tiene que ir Pasate ocho horas En el gimnasio Y comer Una dieta sana Una dieta balanceada Cada vez Que aumentes Un año Cada vez que pases De una década A otra Trata de comer Menos que En la década Anterior Ese es el secreto Para no envejecer Ese es el secreto Para enlentecer El envejecimiento Para enlentecer Enlentecer Pararlo Detenerlo Detener En el envejecimiento Entonces Eso es lo que dice La investigación Por ahora Y se sigue Trabajando en eso Hay mucha gente Especulando Sobre terapias Antienvejecimiento La única Antienvejecimiento Que pareciera Funcionar Es la cirugía estética Pero eso no es Para pararte El envejecimiento Eso es para Estirarte las arrugas Para que te veas Más joven Y eso a veces Y según algunos Doctores Porque hay unas mujeres Que salen Totalmente deformadas Eso es correcto Eso depende mucho Del cirujano Que te toque Pero no Lo que sí es Que la gente Uno de los grandes Pronosticadores De que tanto Vas a vivir tú Es que tanto Vivieron tus padres Si no murieron De causas Ancientales Es muy importante Es muy importante Porque la mayoría De la gente Que tiene una Una longevidad Superior Viene de familias Longevas Eso es interesante Pero bueno Esos son grandes Desarrollos En el área Diagnóstica Tenemos nuevas pruebas De laboratorio Tenemos una serie Nueva de estudios Bioquímicos Se está tratando Se está tratando A partir de ahora En adelante Se está tratando De ir a una medicina Personalizada Una medicina Que no te dé Una medicina Un medicamento Porque le ha funcionado A los demás No Sino que tratemos De evaluar Tu código genético Y dependiendo De la patología Que tú tengas Tratar de Aproximar Cada problema De salud En una forma Individualizada Entonces los médicos Ahora se están Preocupando más Además de darte Simplemente Una pastillita Para que te mejore Sobre todo Las enfermedades crónicas Es qué tipo De vida lleva Qué tipo De actividad Física tiene Qué tipo De nutrición Tiene Y cómo Es tu entorno Familiar Tus presiones Tus estreses Tu tipo De trabajo Todo eso ahora Entra dentro De lo que se llama Una prescripción De estilo de vida Que antes los médicos No te preguntaban eso Mira Tu trabajo Es un trabajo Muy estresante Porque el estrés Sigue siendo Un gran Determinante De la Hipertensión arterial De otros Cuadros Autoinmunes Se disparan Por el estrés La misma diabetes La gente come más Por ansiedad Por estrés Entonces podemos decir Que el estrés Es un asesino Es un asesino Es un asesino Y entonces hay dos formas De manejar el estrés El primero es quitar La situación Que te estresa O sea Alejarte de la causa Del estrés Si tienes un trabajo Estresante Busca un trabajo Menos estresante Si tienes una familia Una pareja Que vives peleando Todo el tiempo Pues salir De ese cuadro familiar Y buscar una salida Que te permita Vivir Con menos estrés Si tienes Cualquier tipo De angustia Usualmente aquí El dinero Es una gran Una gran terapia Porque muchas De las causas De estrés De la gente Es que le falta Dinero Para sus Sus aspiraciones Pero en general Para la salud No se necesita dinero Pero si no puedes Eliminar la causa Porque no puedes A tu trabajo No puedes A tus esposas No puedes A tu familia O esos muchachos Que te tienen Harto Y obstinado Y estresado Con todos sus problemas Si no puedes hacer eso Entonces tú tienes Que cambiar Tu actitud Hacia ese estrés Es la psicoterapia Es el counseling Es el coaching Que tú en un momento dado Te puede ayudar A que sin eliminar La causa del estrés Tú puedas cambiar Cómo tú manejas El estrés Lo que se llama Gestionar el estrés Que es posible Fíjate Tuve una situación Más estresante Que estar en un campo De concentración Durante el holocausto Y sin embargo Tú ves que Había mucha gente Muchos sobrevivientes Del holocausto Dicen Parte de lo que Les permitió A ellos Sufrir el horror De esa tragedia Fue Que se lo tomaron Con calma Y ahí tenemos Incluso Una película Ejemplarizante Que se llama La vida es bella No sé si te acordarás Del padre Que con el hijo En el campo De concentración Crearon una fantasía Dentro del horror De lo que eso fue Entonces Eso se llama Gestionar las emociones Gestionar el estrés Y es posible Puedes reducir El impacto Que eso tiene En la calidad de vida Buscarse un buen médico Es importante Ya las compañías De seguro También están Entendiendo esto Entonces Te incluyen Dentro de los planes De seguro Estímulos Para que tú Vayas a un dietista Y te metas En una dieta Y te metas En un gimnasio Para abordar Esos dos factores El de la nutrición Y el factor De la De la De la Estividad física Y bueno Por otro lado Estamos viviendo más Se está prolongando Más la vida Esto está creando Una serie De problemas Graves Porque Los sistemas De pensiones Y la dinámica Social de muchas Civilizaciones Es que la juventud Pues es la que Provee los recursos Para que los viejos Puedan vivir De sus pensiones Y disfrutar De sus últimos años En una forma Decorosa Pero Con Un planeta Donde En los países Desarrollados Cada vez Se está viviendo más Cada vez más gente Está llegando A las edades de retiro Y la juventud No quiere tener hijos Las tasas de natalidad En casi todos los países Desarrollados Están muy bajas Para lo que se esperaría Sería el reemplazo Generacional De tal manera Pues que eso Tiene La La preocupación Económica De que Si esta tendencia Sigue así Pues Muchos más personas Van a tener que trabajar Muchos más años Después de entrar A los 65 70 Que ya está pasando Ya por razones Económicas De muchos países Tuve gente Que debería estar retirada Buscando trabajo Están buscando trabajo Porque la economía No les da Entonces Eso Hay países Inclusive Que Han aumentado El número De años Si Bueno Porque no le dan las cuentas No le dan las cuentas Entonces antes Se retiraban a los 63 Ahora a los 65 Y en muchos Se está planteando Que No te vas a poder Retirar con pensión Sino después de los 70 años Ahora Es bueno Que le digas a la gente Y especialmente A la gente joven Porque la gente joven Tiene Que cree Que va a vivir Toda la vida Que nunca va a chocar Que nunca va a morir Joven Y eso es el primer choque Cuando muere Un amigo ¿No? Es un choque Realmente Enfrentarse Por primera vez A la muerte Por el amigo Y a veces Más que por un familiar Decirle Que es muy importante El tipo de vida Que tienen que llevar Cuando son jóvenes Que si van a la playa Que si usen Protector solar Porque si no A la larga Le va a dar Le puede dar cáncer De piel ¿Ok? Que aunque no son De las más peligrosas ¿No? También hasta Se puede morir Por un cáncer De piel Si no se Diagnostica A tiempo Y demás Y una serie De cosas Y una forma De alimentarse Yo creo que eso Yo creo que eso es importante Así como se logró Por lo menos En Venezuela Y supongo que En muchos países Se logró Que la gente Se diera cuenta Que fumar Es sumamente peligroso Que evidentemente Todas las personas Que fuman No le dan cáncer A todas las personas Pero que si hay Una mayor inclinación A que una persona Le dé cáncer Si por ejemplo Fuma Creo que es importante Hacer todo un trabajo Sobre todo A la gente joven De cómo alimentarse Y cómo enfrentarse A los rayos solares Y te lo dice una persona Que toda mi familia Me critica Que no lo hago O sea No soy Como los médicos Que dicen Haz lo que yo te indignico Pero no lo que yo hago Y decirle A la gente Cómo ahora Vivimos más Y mejor En salud Es decir Cuando a la época De Simón Bolívar Cuando Simón Bolívar Un viejo No era una persona De 40 años Así es Es más La expectativa Ya no pasaba A los 50 años Ya una persona De 50 años Una persona Totalmente Destruida Pero con esto Lo que te quiero decir Es que ya la juventud No todos los jóvenes Porque todavía Hay muchos jóvenes Que como tú Bien has descrito Piensa que es Invencible Y no le va a pasar nada Y tú lo ves Arriesgando la vida Y montado En caballitos En una motocicleta Y haciendo Tirándose En paracaídas O sea Los jóvenes Están azotados Por el virus De la temeridad Son muy temerarios Piensan que son Invencibles Pero Básicamente Ya también Hay muchos jóvenes Que están haciendo ejercicio A diario Que eso no era común En nuestra generación Por lo menos Mi generación No es una generación Muy Muy dada A hacer actividad física Ya hay muchos jóvenes Veganos Muchos jóvenes Con dietas específicas Que no consumen esto Que no consumen aquello Todavía el consumo De alcohol Es muy común En los jóvenes Y ellos van a tener que Darse cuenta De que El alcohol Hace daño Cualquier dosis Que hay que moderar El consumo de alcohol Porque Tarde o temprano Eso termina generando Una serie de problemas De todo tipo No solamente Somático En el cuerpo Sino a nivel mental Las drogas Bueno Ni que hablar Del consumo de marihuana El consumo de cocadera Todo eso hace Un daño tremendo Al órgano más importante Que tenemos Que es el cerebro Entonces Eso es Yo soy esperanzado Porque ya la juventud En muchos casos Está dándose cuenta De eso Fíjate la preocupación Que hay en los jóvenes Por la apariencia física Por mantenerse en forma Por tener buenos músculos Eso no se veía mucho antes Y por otro lado Está también El factor De Perdona Perdona No es que se veía Que no se veía mucho antes Es que se veía mal Si tú veías A un hombre O a un joven Preocupado Por su Cara Y poniéndose crema Tú decías Ay Se perdió Sí Sí Bueno No Y por otro lado Tú no veías muchas mujeres En los gimnasios Los gimnasios estaban llenos de hombres Pocos que había Y yo no recuerdo En mi adolescencia O mi juventud Muchos amigos míos Que me dijeran Te dejo porque voy al gimnasio Los que hacían Como antes Si se veían mujeres fumando Y ahora es muy difícil Ver mujeres fumando Así es Así es Entonces bueno Esas son las buenas noticias Es que vamos a tener Nuevos medicamentos Vamos a ser más efectivos Tratando el cáncer Ya se ha aumentado La sobrevida De pacientes con cáncer Ya esa imagen Que tenía la gente antes Que fulamito no tiene cáncer Y todos los que nos enterábamos De la noticia Prácticamente que le dábamos Un pésame Hoy no Hoy es muy factible Que la gente Mira sabe que tengo cáncer Bueno si está en tratamiento Si ya tengo tratamiento Y nos vayamos Un poquito apresombrados Y luego lo veamos Cinco o diez años después Y la persona Sobrevivió al cáncer Pues los tratamientos Funcionaron Lleva una vida Casi normal o normal Sobre todo En los cánceres de mama De las mujeres En una enorme cantidad De mujeres Yo creo que El 95% De los cánceres De mama Sobreviven En cinco y diez años ¿No? En parte Por la detección precoz En parte Porque hay mejores tratamientos Hay mayor 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 Conciencia En la mujer De la importancia Del autoexamen Y de hacerse su chequeo Con la vacuna Del VPH Prácticamente Se ha eliminado El carcinoma De cuello uterino Que durante mucho tiempo A las mujeres Las mataba Ese cáncer Proceso Inflamatorio En el cuello del útero Que se transforma En algo maligno Hoy por hoy Con una mayor conciencia Las mujeres En su estudio En su estudio Ginecológico Cuando tienen Alguna anomalía Se les extrae Rápidamente No se deja Que el tumor Progrese De esta manera Que vamos bien Podemos ir mejor Y todo se va a acelerar Muchísimo Con el tercer elemento Que surgió este año Pero que no ha tenido Mayor impacto todavía Pero a partir de este año Que comenzó ayer Va a tener Y es la inteligencia Artificial y medicina Napoleón No tienes idea De lo que viene En materia De Investigación Y utilización De la inteligencia Artificial Para fines de salud Ya hay Sistemas Que se están Entrenando Específicamente Para tomar Decisiones médicas La parte robótica De la inteligencia Artificial También va a permitir Nuevo tipo De intervenciones Donde el cirujano Va a ser asistido Por un ayudante No solamente Robótico Sino Con inteligencia Artificial O sea Este va a ser Como un super ayudante Un ayudante Que no se cansa No se rasca No tiene problemas Sentimentales No Está operando Junto con él Pero Sabe exactamente Mover Los instrumentos Sabe exactamente Asistir al cirujano Y sabe también Tomar decisiones O sugerir Cosas Al médico Que le permita Hacer una cirugía Más efectiva Y en términos De diagnóstico Bueno lo mismo Ya muchos De estos algoritmos Que aplicados A ese dato Por ejemplo Como la de Google Va a permitir Que cuando yo vaya Al médico El doctor Además de ver Todos los sitios web Que yo haya podido Ver en Google Y darse una idea De qué tan Enfermo Estoy yo También va a poder Sacar de esa Información De cómo nos comportamos Nosotros en la red Una serie de elementos De diagnóstico Para tratar de orientar El caso mejor Eso no se contaba Antes El doctor contaba Con lo que el paciente Le tuviera que decir Vamos a tener A veces el paciente No sabía Qué era lo que tenía Y se equivocaba En el diagnóstico Que así mismo Se hacía Así mismo Antes el paciente Acudía a Google Y hacía preguntas Ahora muchos pacientes Van a acudir A ChatGPT Y le van a hacer Preguntas Al ChatGPT Y ChatGPT Probablemente va a hacer Mejores respuestas Que Google Probablemente no Ciertamente va a hacer Mejores respuestas Que Google Porque Google Muchas de las respuestas Que te ofrece Porque no te las da Sino que te las ofrece Para que tú las escojas Y ahí es donde reside El problema Que tú puedes escoger Equivocadamente Irte por una respuesta Comercial Y no por una respuesta Científica En cambio ChatGPT A menos que lo contamine Lo más probable Es que te dé La información científica Precisa Sin ponerte Un comercial En el medio Entonces eso es importante Y por otro lado Vamos a tener Muchos más pacientes Interactuando Con La inteligencia artificial Directamente Esa llamadita Que uno hace antes A medianoche Mira Fulanito Mira Cisnero Me siento mal Tengo esto aquí Aquí Asado Que podía ser muy bueno Si tú tenías Un médico de confianza Si tú tenías Un médico Conocedor De la problemática Que te estaba dando Etcétera Y que usualmente Pues En muchos casos Podía darte Un remedio casero Podía decirte Vente de inmediato Al hospital En ambos casos Ahora es mucho más probable Que las personas Vayan directamente A un algoritmo Un algoritmo Que sepa Que preguntar A las dos de la mañana Que sea exhaustivo Que no se cansa Que tenga una enorme Paciencia contigo Porque a lo mejor El médico Ya más te está Llegando a una fiesta Y no está precisamente En su mejor momento O sencillamente estaba durmiendo O sencillamente estaba durmiendo Y no está al tanto De lo que le estás diciendo Todos los que hemos estado Como médicos Y hemos recibido Una llamada de madrugada Sabemos a lo que nos estamos refiriendo A veces uno no tiene La claridad De pensamiento Para tomar Unas buenas decisiones De aconsejar al paciente La inteligencia artificial Va a mostrar Mayor precisión A la hora de interrogar La decisión importante Debe que el paciente Quedarse en su casa O debe irse al hospital Y si se va al hospital Ya la inteligencia artificial Se conecta con el hospital Y le avisa Todo lo que ha aprendido Del paciente De manera que Cuando el paciente Llega al hospital Ya el doctor Que lo va a recibir Tiene una enorme cantidad De datos Que fue acumulada Por el interrogatorio Que tuvo el paciente Desde su casa Eso tiene un gran valor Porque de todos modos Iba a tener que echar El cuento en el hospital O sea que Vamos a ver Una serie de aplicaciones Vamos a ver Aplicaciones en el teléfono Esto va a ser Nuestro principal Asesor de médico Vamos a tener Entonces Una cantidad De aplicaciones De salud Ya yo tengo una Para el control De mi diabetes Que prácticamente Es un gobernador Me dice Cuando tengo que comer Cuando no tengo que comer Como está mi glucosa Si sube Si baja Si estoy haciendo Actividad física Me regaña Napoleón Me dice Para Tienes varias horas Sentado Para Estar de caminar No seas flojo Así mismo me dice Replicación Entonces Eso tarde o temprano Va a tener un impacto En la calidad de vida mía Porque A veces uno se olvida Se sienta en estos ordenadores Y pasa horas Y no se ha parado Y A menos que tú tengas Una Una Esposa Una pareja Que te dice Mira Párate Vale Que la comida Está lirista No vamos a comer Tienes tres horas Se te va Se te va Enfría la comida Bueno Ahora si Se va a enfriar la sopa Si no tienes Esa esposa O tienes esa pareja Entonces El computador Te va a decir Mira Napoleón Tienes tres horas Sentado ahí Hablando con los Cineros Y es hora Que te pare Y vaya a hacer Trabajo Vaya a hacer Un trabajo útil Ok Y entonces De todo lo que hemos hablado ¿Cuál crees tú Que es El resumen La oración De resumen De lo que tenemos Ahora y lo que nos espera En este año que comienza En cuanto a salud Bueno En cuanto a salud Ah Se me olvidó Vacunas Vacunas No solamente vacunas No solamente vacunas Para virus Vamos a tener En los próximos años Vacunas contra tumores Vacunas contra el cáncer Porque la investigación Y el éxito De las vacunas Contra el COVID El desarrollo De las vacunas De RNA mensajero Ha dado pie Para que diga Bueno Si podemos Crear una vacuna Que genere una proteína Para identificar Al virus ¿Qué pasa si Identificamos A la célula cancerosa? ¿Qué pasa si Hacemos una vacuna Contra el cáncer de mama? O contra el cáncer De páncreas Cosa de que Vacunemos a la persona Y haya anticuerpos ya Y listos Para que una vez Que aparezca La proteína Del cáncer de páncreas El sistema inmunológico Lo ataca Cuando son solamente Un puñado de células Todavía Y no se ha desarrollado El tumor Y eso Ya está en desarrollo O sea que En los próximos años Vamos a ver Grandes sorpresas En materia De tratamientos De cáncer Con inmunoterapia Como ya te lo dije En la parte anterior Y estas vacunas De RNA mensajero Y no solamente Vacunas Sino tratamiento Con el RNA mensajero Porque si La idea Del RNA mensajero Es que podemos Codificar Una proteína Y informar Al organismo De las situaciones De esta proteína Podemos hacer proteínas Que corrijan Otros tipos De problemas En el cuerpo Vamos a ver Muchos medicamentos Basados en eso Y todos Como te dije Bastante personalizados No es como una pastilla Para todo el mundo No Sino vamos a tener Que saber Cuál es la genética Y la inmunología Propia Del paciente Para entonces Diseñar una estrategia Que sea lo más efectiva Para esa persona Entonces para finalizar Yo mismo contesto En base a una Afirmación tuya Al principio De nuestra conversación 2024 Es un año Emblemático En salud Es emblemático Porque van a empezar A aplicarse En forma Agresiva Los fundamentos Científicos Descubiertos En los últimos 50 años En materia de genética En materia de Biotecnología En materia de RNA mensajero Vamos a aplicar Mejores conocimientos En el área dietética En el área de evaluación Del intestino El rol del intestino En la inmunología Y vamos a ser capaces De diagnosticar Más En forma más precisa Las enfermedades Y tratarlas En forma más Personalizada Bueno Esta es nuestra Primera grabación Del año Dando buenas noticias De algo fundamental Para todos Y cada uno De nosotros Como es la salud Gracias al doctor José Antonio Cisneros Médico especialista En bioingeniería Y además Una excelente persona Y un excelente médico Gracias José Gracias Napoleón Un saludo a tu familia Y a todos tus amigos Igualmente Gracias por ver el video